en biología lo que es estudiar una ciencia pura como biología es una carrera que te abre muchísimos panoramas y sobre todo te enseña a que uno a veces desconoce muchos temas y sobre todo un gran interés en mi parte siempre ha sido el aspecto de los idiomas entonces ese es esa carrera de lingüística creo que es la que más a mí me dio las herramientas y nada muchas herramientas teóricas y de base para estudiar por ejemplo idiomas y hacerlo mucho más fácil al tener una base de cómo se aprenden de cómo funcionan y sobre todo cómo es una si es la ciencia del lenguaje entonces a mí siempre me ha gustado mucho el estudio de las ciencias entonces por eso decía este a la ciencia de lenguaje entonces acá está nuestro bonito nuestro gran y maravilloso equipo de docentes de la academia todos somos de la nacional todos amamos nuestro trabajo y todos la idea es que los conozcan y trabajemos muy duro con ellos aquí a la izquierda super esquina superior izquierda encuentran a zara que ya zara también la han conocido en las otras conferencias zara ustedes saben que es una persona muy dinámica y muy activa con esto y sobre todo muy empática el profe nicolás que lo que él está por allá haciendo sus internados por allá en un pueblito alejado del huila olvidada de la villa del señor allí se encuentra el joven nicolás recibiendo niños nos ha contado historias muy chistosas para aquellos que vayan a estudiar medicinas ahí se van a encontrar acá está nuestra fantástica profe tanca no sé si quieras presentarte holi muchísimo gusto soy danca pérez bueno ahorita tengo la cámara con problemas técnicos pero el viernes de primera hora me van a conocer con toda la disposición entonces están muy 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 mirados a la actividad que vamos a hacer el viernes de buscar objetos en nuestra casa resulta que como ya les comenté hace un rato pues precisamente soy profe de química y a veces digamos que es muy difícil ver esta ciencia en nuestra cotidianidad pero precisamente este viernes vamos a ver que es totalmente lo contrario y que la ciencia está en todas partes y en todo lugar entonces la idea es que no solamente obviamente aprendan para su examen y lo pasen más que sobrados sino que también lo apliquen a su vida diaria visto entonces muchísimas gracias camilo y compañeritos próximamente espero verlos a todos en la universidad nacional exactamente listo bueno entonces a continuación vemos al profe julián y aquí es donde recalco la universidad nacional deja hacer unas cosas muy locas sobre todo le da gusto a aquellos que quieren seguir aprendiendo más y el hecho de estudiar una doble carrera es algo muy real en la universidad por ejemplo también el profe julián él estudia él es muy bueno muy bueno en todo lo que tenga que ver con sociales y gracias a que por qué porque él estudia filosofía y filología clásica entonces son dos carreras que se complementan muchísimo y que sobre todo la universidad da la oportunidad de hacerlo no es como el hecho de que no una carrera de filosofía y filología clásica no una carrera de filosofía completa y otra carrera de filología clásica se reciben dos diplomas 2 allá él va a recibir su diploma cuando esté allá en el león de grace va a estar ahí bien contento bueno con yo como tal a cada quien les está hablando acá participando y entonces pues yo como les decía yo estudio biología de lingüística y voy a estar acompañándolos en el curso en el área de matemáticas y este semestre voy a también estar dictándoles biología entonces ahí nos vamos a estar viendo tres veces a la semana y entonces ahí me voy a aprender el nombre de cada uno de ustedes el nuevo profe en la academia contratamos un nuevo profe especialista que es el profe brian entonces aquí como pueden ver brian en nuestro newton newton versión colombiana y la la manzanita justamente hace referencia cuando newton le cayó la manzana y como polla con eso descubrió la gravedad antes volábamos pero gracias a newton ahora no entonces por eso acá les presento a nuestro nuevo profe el profe brian sería un estudiante de física o sea de física si se le puede decir la todo lo que tengan de preguntas de física avanzadas ahí está el profe para responderlas y por último tenemos a nuestro profe nuestro segundo profe imagen que es fabián y él también es estudiante de química y él es muy bueno con esto les aseguro que desde esta semana que viene van a aprender a diferenciar un perejil de un cilantro se los aseguró y se los puedo apostar totalmente gracias a quien me sirvió que dio el compañero para que mi mamá no me regañara por hacer el mandado más lista aquí ya hay muchos estudiantes ya esta sección se lo saben de pronto a las personas que recién nos conocen como bueno esta gente que entonces nada resulta que nosotros llevamos unas tasas de éxito muy buenas muy excelentes porque el semestre pasado nos pasaron 30 estudiantes y el semestre antepasado tuvimos 20 estudiantes y aparte de ellos hemos obtenido acá muchos testimonios miren acá una cosa por ejemplo yo le estaba hablando ayer a un estudiante que ella quería estudiar filología en idiomas y ella decía y es muy difícil pasar a esa carrera y yo le dije no claro que no mira te muestro no es más te la puedo presentar te puedo presentar a llana ya usted va a convertir en tu pana en tu parcera de carrera le vas a preguntar como llana pásenme la pásenme ayúdenme a estudiar para este parcial y no sé que explíqueme el verbo tu y porque pues diana fue una estudiante que pasó de luna de juan de yigre muchas personas muchas personas de medicina de ingenierías desde otras sedes y un gran hito que creo que es nuestro mejor hito es que logramos el mejor puntaje a nivel nacional en toda la universidad en el 2023 2 así que ese fue uno de nuestros grandes méritos de un chico que estaba estudiando con nosotros gracias a simulacros y que estaba muy presente y lo logró acá lo observamos entonces aquí muchísimos muchísimos casos que son filomoncitos así que entraron como ustedes hoy y que próximamente ya se volvieron estudiantes y ya ustedes los van a ver a lo largo de esta universidad allá parchando que por ejemplo en las bibliotecas que por ejemplo viendo libros que por ejemplo todo eso y haciendo comunidad y haciendo un gran equipo que nosotros podemos decirles que sí funciona y que sí es posible pasar a la nacional porque hacemos esto porque lo hacemos con amor y cuando hace uno las cosas con amor las cosas rinden muchos frutos entonces aquí esto lo que vemos muchísimo entonces chicos pues nada como ustedes saben los que ya van a iniciar con nosotros el próximo próximo curso iniciamos mañana con toda y los chicos que de pronto estén buscando una preparación estén buscando dos cosas primero quiero decirles de que nosotros pues hasta tenemos inscripciones abiertas y sobre todo que también aparte de lo que son los resultados que es lo que nosotros trabajamos que son clases desde cero como yo profesor de matemáticas sé que van a tener muchas dificultades muchos chicos otros chicos van a estar más avanzados en muchos temas por ejemplo pero la idea es que todos independientemente del nivel que lleguen no le teman a la matemática y eso es lo que voy a hacer en nuestras primeras clases quitarles ese miedo horrible a que la matemática es difícil es una vida es imposible que esa vaina no me entra ni con más ni con vaselina no la para nada chicos eso es posible y es bueno y sobre todo se puede trabajar y se puede ser bueno en ello todas las clases se dictan en vivo y todas son grabadas y subidas inmediatamente se dictan inmediatamente se suben para que ustedes las puedan observar ahí mismo y vamos a trabajar cinco simulacros exámenes un al que son recopilados hechos y fabricados por nosotros por los cocineros de la unión de la academia filomón que son exámenes inclusive de los que hacemos muchas veces nosotros desde cero para que sea lo más parecido al real y muchísimos bancos de preguntas con los cuales ustedes van a poder practicar todo el material de talleres cuises y parciales lo hacemos nosotros para que ustedes lo puedan disfrutar y sobre todo les sirva mucho para estudiar no se van a aburrir en una clase eso sí lo estoy más que seguro vamos a usar muchos memes vamos a usar muchos cuises vamos a usar aplicaciones cuando estén con danca se van a dar cuenta y se van a aficionar como yo a un jueguito fantástico que fuese eso fue increíble ese jueguito entonces eso les puedo comentar listo y por último ya para cierre de oro hacemos un tour por la unal para quienes estén en bogotá y es tanto inclusive el amor que yo a veces quedo sorprendido hay chicos que se vienen desde pitalito huila la otra vez una chica se vino desde pitalito huila solo a estar en la en la en el tour con nosotros se vienen desde vilao se vienen desde santander se vienen desde cundinamarca de madrid de faca de fusa ya es donde yo digo uno tiene que enforzarse en buscar que estos estudiantes pasen sí o sí o sea es tanto el amor y tal confianza que nos tienen que uno tiene que comprometerse con ellos entonces ahí son algunos extras que nosotros hacemos y sobre todo si quieren participar en el curso con nosotros el curso ahorita está en un valor de 450 si se inscriben por ejemplo digamos este fin de semanita y ya después digamos del 16 de enero pues entonces se sube un poquito más pero pues eso se puede pagar de contado a dos cuotas en caso de cualquier cosa ahí me hablan conmigo y yo negocio cualquier tipo de flexibilidad de cuanto al pago pero la idea es que por ejemplo no lo piensen más y digan ok quiero prepararme y ya los que están con nosotros pues de una muy bien chicos entonces ahí les voy a ir pasando si de pronto quieren inscribirse al curso yo tienen un minuto ya les paso y también para que hablen por ejemplo con la profesora y también entonces ahí pueden inscribirse y ya con eso entonces ahí apartamos los últimos cubos que nos quedan y para que empiecen con nosotros desde el día de mañana a trabajar con nosotros de una entonces ya un minuto ya les paso también las para las redes y si quieren hablar con la profesora y preguntarle más del tema mientras tanto ya les paso el número de ella listo bien chicos entonces pues nada ahora si entonces esto digamos es un poco de quienes somos nosotros entonces pues la idea es que nos acompañen en la próxima semana vamos a dejar semana abierta semana abierta en donde lo que vamos a hacer es una semana de inducción para que conozcan un poco ya de las clases como tal con las que vamos a trabajar en el curso entonces esa va a ser semana abierta donde pueden asistir ustedes donde pueden hablar con nosotros donde pueden aprender entonces quedan muy invitadísimos a asistir para que se unan en las redes para que estén presentes y pues entonces con eso vayan participen entonces bien chicos ahí les dejo esto pequeño esto y ahora hablemos un poquito sobre lo que vamos sobre lo que era la conferencia alguno me recuerda cuál era el tema de la conferencia listo alguno se acuerda porque es porque es la conferencia de hoy de qué vamos a hablar hoy porque nosotros siempre hacemos conferencias y cada rato cambiamos temas los temas siempre son diferentes la de hoy de qué se trata no esa era la de ayer esa era la de ayer Luis sobre la UNAN exactamente Laura ¿qué fue lo que preguntaron exactamente en el examen pasado? porque si vamos a prepararnos ¿de qué nos sirve saber que estamos en temas antiguos si no nos miramos con lo que está más reciente? y aunque no lo crean las personas piensen que es un examen de más no cada examen va cambiando y hay exámenes que mantienen una estructura y otros que no entonces ahí vamos a echarle un vistazo exactamente con qué se enfrentaron los filomoncitos del semestre pasado y de esos chicos que pasaron para lograr ser unaleños ya con toda bien ¿quién de aquí de la conferencia conferencia no ha presentado el examen de la universidad nacional nunca diga yo así levanta la mano yo diga yo Jefferson bueno van cuatro yo 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 ok yo yo bien 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 ok bueno listo siempre hay personas entonces vamos a contarles qué fue lo que qué es el examen bueno van a ser ciento veinte preguntas cuando ustedes llegan así bien bonitos luego del desayunado luego de llegar allá con su mamá que su mamá les dé la bendición les diga mi hijito por la señal de la santa cruz de nuestros pecadores líbrame maldios y esto y de donde dan toda la verdad los persinan y demás entonces ustedes llegan hacen una fila todo el mundo se está muriendo de los nervios en esa fila y entonces llega y les entregan esa prueba en esa prueba a ustedes les va a llegar un cuadernillo con ciento veinte preguntas esas ciento veinte preguntas va a ser un cuadernillo esta vez ya no era como antes que eran dos cuadernillos ya solamente uno solo donde van a haber ciento veinte preguntas y van a estar distribuidas de la siguiente forma van a ser cuarenta preguntas de un texto interdisciplinar ya ahorita se lo van a dar cuenta cuando hablo de interdisciplinar en donde ustedes veinticinco preguntas van a ser netamente de comprensión de los textos de estructura de los textos de figuras literarias de netamente de los temas de análisis textual pero dentro de esas cuarenta preguntas ustedes van a ver algo que no va a aparecer ni en el ICFES que no va a aparecer ni en la prueba de edad ni va a aparecer en ningún otro examen inclusive ni siquiera en exámenes de latinoamérica que es el hecho de que a partir de un texto a ustedes le van a sacar una pregunta cinco preguntas de matemáticas cinco preguntas de sociales y cinco preguntas de ciencias y ya ahorita les muestro un ejemplo para que se puedan dar cuenta luego de eso vienen las veinte preguntas de matemáticas veinte específicas de ciencias veinte específicas de sociales y ya cuando ustedes ya no quieren más y ya se están durmiendo vienen las últimas veinte de imagen en total son esas ciento veinte preguntas y todos los componentes suman veinticinco preguntas salvo imagen entonces ahí es como se va a componer ese examen y a partir de acá les muestro un poquitico de lo que nuestro equipo de recopiladores de top secret pudo estar trabajando entonces observen lo siguiente miren que aquí nosotros vemos un texto que habla sobre la comisión coreográfica ustedes dirían bueno de qué trata el tema como de qué tema como geografía ¿cierto? coreográfica Agustín Codazzi pregunta porque eso va a ser cuando pasen a la nacional ustedes van a tener que ir al instituto Agustín Codazzi ¿dónde queda el instituto Agustín Codazzi? ¿alguno sabe de casualidad? los de Bogotá saben los que de pronto están por otros lados ¿no? Agustín Codazzi ¿al lado de la nacional? justamente al lado de la nacional porque digo que van a tener que ir allá a ese sitio y tienen un mapa muy gigante porque es el mapa es el sitio donde ustedes van a expedir un certificado si tienen casa o si no tienen casa ahí es donde tienen que sacar ese papel cuando pase entonces eso fue el examen del texto del semestre pasado y estas fueron dos hermosas preguntitas que salieron acá esta fue una pregunta así también que salió en este examen y acá es donde yo les hago una pregunta ¿este de qué tema creen que sea? así esta preguntita de por aquí trigo muy bien trigonometría perfecto la tienen clara no teorema de pitágoras no es con pitágoras ese sí no es eso es trigonometría a lo largo del curso yo les voy a enseñar a diferenciar todos esos esteremas y cómo reconocerlos rápidamente aquí fueron otras preguntas más aquí traumas de Vietnam aquellos esa pregunta estaba muy jodida aquí luego ya este fue un examen que logramos ya recopilar y que ya está inclusive publicado en redes sociales de la academia ya ustedes lo pueden ver y descargar que fue el examen de hace un año entonces ese examen de un año fue un examen que también presentaron y ya lo recopilamos para que le echen cuando ustedes hayan pasado de esa tortura a ustedes les va a llegar un resultado donde les diga el total estandarizado y un puntaje por cada área en conclusión ustedes tienen que estar sacando cierta cantidad de puntaje para lograr pasar por ejemplo los que van para medicina porque sé que van a ver muchos para medicina levanten la mano los que van para medicina y va les aseguro que van a salir como 30 uno levanta una piedra y salen 30 aspirantes a medicina no mentiras pero sí se salen muchos aspirantes a medicina miren 5 6 entonces 7 entonces casi me arriesgo a pensar que el 20% de una proporción de aspirantes suelen ser aspirantes a medicina me gusta los que se enteren conmigo los que vean clases conmigo se van a dar cuenta que me gusta usar datos reales usar la matemática en el mundo real y ese es un dato que me he dado cuenta con el tiempo de una audiencia de 100 personas por lo menos el 20% sí bueno la audiencia de aspirantes una audiencia de aspirantes a la universidad nacional al menos entre el 15 al 20% son aspirantes a medicina se los digo con total seguridad y hasta les puedo apostar una salchipapa de que va a ser así en fin el punto es que cuando a ustedes les sale les va a salir un resultado y ese resultado ustedes van a necesitar por lo menos estar sacando más de 450 puntos para elegir que les dejen elegir carrera pero no es como vaya a parecer el meme del man celebrando y los demás ahí con más cosas no 450 usted solamente le da el chance de hacer hagan de cuenta que ustedes van a hacer una fila y la fila en vez de que el primero llega elige primero no el que tiene más puntaje elige primero y de ahí va bajando entonces si usted se si usted es el puesto en la fila 450 entonces obviamente pues usted va a ser de los últimos que le van a dejar cupos y pues que pase cuando uno vaya de una fila se acabaron los cupos para su casa y eso pasa entonces no es que yo con 450 ya pasé no sino que le dejan elegir carreras que son las cuales usted puede pasar puede pasar de que por ejemplo alguna carrera en alguna CDN particular esté bajo ese puntaje y logre admitir pero por ejemplo en medicina usted tiene que sacar casi que 800 prácticamente 800 puntos para asegurar con un 100% de certeza que va a pasar ahí no me gusta decir no es que con 750 usted pasa 770 pasa 780 pasa no ¿por qué? porque estadísticamente el máximo puntaje de medicina ha sido en 787 787 entonces imagínense usted haber sacado 780 no pasó no pasó en medicina mientras que jamás ha estado en 800 entonces por eso digo pégale al 800 si quiere pasar a medicina listo si estoy en 11 y accedo a la uy excelente pregunta Laura entonces ¿qué es lo que sucede? resulta que desde la misión más reciente las aspirantes que pasen el examen pero que no se hayan graduado de 11 en ese caso pues entonces lo que ellos tienen que hacer es hablar directamente con la universidad hablar y solicitar en un derecho de petición que como ustedes que les den aguarde para que se gradúen eso se puede hacer y eso lo tiene que examinar el comité de matrícula en caso de que ustedes sean de 11 esto pero es un proceso más complicado en conclusión realmente ¿qué pasa? que ya nos están guardando los puntajes ya nos están guardando los puntajes como antes cuando nos presentamos Sara cuando se presentó Danca cuando se presentó Julián ya no se guardan los puntajes como antes antes sí se guardan ahora no entonces tienen que tener mucho cuidado con eso entonces es bueno muy bueno para que por ejemplo ustedes lo que hagan con eso es mirando cómo va el examen por ejemplo los chicos de medicina entonces ah no pues yo lo presento saqué 700 pero ya la otra saco 800 y ya seguro mi cupo porque eso también es bueno entonces bueno eso es lo que pasa nosotros hicimos la otra vez una conferencia donde explicábamos un poquito más el proceso a detalle y es como un poquito por encima entonces eso es lo que pasa hay otra cosa importante que me gustaría aclarar y es que cuando ustedes hay una diferencia entre primer ciclo y segundo ciclo no es lo mismo primer ciclo y segundo ciclo a pasar en abril y pasar en septiembre son cosas totalmente diferentes antes usted pasaba y elegía dos carreras y con eso pasaba ahora no usted elige solo una carrera y usted tiene que tener la total seguridad que quiere estudiar esa carrera en caso de que diga en caso de que por ejemplo yo diga yo diga que yo diga que no quiero aspirar a la carrera actual entonces lo que tengo que hacer es ceder el cupo tengo que rechazar ese cupo para que yo pueda entonces no vaya a tener penalizaciones en caso de que yo no rechace el cupo ahí si ese cupo entonces lo vuelven no lo vuelven a sortear sino que entonces en ese caso es pero entonces es muy importante que ustedes acepten el cupo si van a aceptar ese cupo listo luego de que la gente haya aceptado el cupo es cuando queda la etapa que me gusta bautizar la pega esa etapa de la pega es de los cupos que sobraron de la gente que rechazó los cupos y otra vez esos cupos que quedan sobrando se sortean con toda la universidad entonces por ejemplo a veces pasa que hay personas que pasaron a 600 con 620 en generidad civil y para el segundo ciclo subió a 720 no es que haya subido sino que entonces en la primera admisión solo las personas que estaban interesadas el mínimo el máximo que sacaron el mínimo que sacaron fue 620 pero entonces de esas personas ya ahí lo que hicieron fue que no no tomaron el cupo pero entonces vuelven a participar entonces no sé por ejemplo personas que pasaron la medicina y sacaron 750 y dije ah pues a mí me gusta esto entonces me voy a meter a eso y eso hace que suban los puntajes pero eso es muy subjetivo eso no se puede estandarizar eso no se puede saber por eso la real admisión para que ustedes puedan admirar los puntajes es en el ciclo 1 en el ciclo 2 no recomienda orientarse porque esos puntajes suben y son muy subjetivos hay semestres donde la gente suelta 3 cupos de medicina y hay semestres donde no suelta nada entonces obviamente solamente se quedan en el ciclo 1 ¿listo? entonces eso es lo que digamos quiero explicar un poquito en cuanto al proceso entonces cuando vayan a elegir carrera tengan la total seguridad que esa sea la carrera que ustedes van a tomar ¿listo? bien entonces hay muchos que hacen las preguntas por ahí suemi y otras más que están diciendo hombre yo quiero saber las estadísticas del examen aquí está el código ocurre donde las pueden sacar no se saben las estadísticas del 2024 eso lo estarían las que salieron del semestre ahorita porque pues todavía no han terminado procesos de registro y matrícula y demás y contestando entonces la pregunta de Brian en nuestras redes sociales ahí va a estar el examen de 2023 como estaba bautizando ahí en grupo en Facebook fue subido hace bastante rato ¿listo? y como así que se guarden o sea que si yo presento el examen y lo vuelvo a hacer puedo utilizar el puntaje anterior antes se podía como decía Angelita antes se podía guardar el puntaje ya no ya no se puede guardar el puntaje la única que yo he escuchado y ya escuché solamente esto no está totalmente 100% confirmado la única en caso de que alguien pase y quiera guardar el puntaje es porque tiene que enviar una carta directamente a división y registro diciendo que usted es estudiante de 11 y que no se ha gradado y por tanto pues a usted le fue bien y le gustaría guardar ese puntaje pero eso va a petición de comité de matrícula en caso de que eso suceda entonces no es guardar puntaje de forma oficial ¿listo? ¿vale? entonces eso en particular en cuanto al examen para aquellos que chicos que lo presentan por primera vez entonces ahí les comento esto ¿puedo hacer otra vez el examen si está en reserva de cupo en la UNAL? sí tiene que aparecerte en tu CIA que tú tienes la historia académica bloqueada o tienes que por ejemplo en reserva de cupo tiene que aparecer eso de forma pues ahí oficial porque si no cuando tú pagues y vayas a hacer el registro el mismo sistema te va a sacar y te dicen que tú ya estás estudiando y no te deja presentar el examen en conclusión partiste la plata eso pasa entonces tienes que estar totalmente seguro que aparezca con eso porque si no ahí pierdes la plata bien listo ahora sí empecemos a hablar ¿qué preguntar? chicos los que presentaron en el examen pasado de casualidad este fue el texto que tuvieron ¿sí? o no exactamente aquí vemos el hermoso texto que apareció en el examen pasado entonces como bien saben arrancaron las 40 preguntas del examen con este texto de acá este texto de acá fue el con el que sacaron todas esas preguntas que vamos a ver a continuación en esta parte de temática común yo conté 25 preguntas que fueron de análisis textual 4 preguntas que fueron de matemáticas 5 preguntas de ciencias naturales y 6 preguntas de sociales esos números pueden oscilar o sea no va a ser siempre la cantidad estable de 555 en matemáticas ciencias y sociales respectivamente sino que esa cantidad puede oscilar un poquitico a veces ponen una más en matemáticas otra más en ciencias otra vez sean 555 eso va variando dependiendo el examen listo entonces ejemplo de pregunta que fue de temática común chicos acá es donde por ejemplo con la profesora siempre decimos muchachos para tener un puntaje en textual no basta con leer quienes de acá conocían que esta pregunta hace referencia sobre categorías gramaticales y el subárea el área de estudio que se encarga de todas estas preguntas es la morfosintaxis entonces aquí vemos una pregunta de textual donde ustedes tenían que buscar el conector más preciso y eso hace parte justamente al área de morfosintaxis otra cosa no es que el hecho de entender textos y redactar no es importante con esta pregunta les puedo silenciar lo que dicen porque miren que apareció esta es una pregunta que a ustedes les está diciendo que mayúsculas habían visto que en una pregunta de textual preguntaran sobre el uso de las mayúsculas y la gente decía es que eso nunca lo preguntan a a y míralo ahí está en algún temario ustedes habían visto signos de puntuación ninguno ninguno se los puedo asegurar se los puedo asegurar y todo eso de que no había noción de que eso apareciera eso es un tema que apareció nuevo en el semestre pasado y es importante estudiarlo si si uno se prepara bien va a pasar por el camino y va a enseñarle y va a aprender sobre estos signos y su uso correcto siguiente esta es una pregunta que suele ser más típica cuya área en particular es la semántica aquí nosotros estamos viendo que nos está preguntando puntualmente cuál es la definición cuál es la asociación que nosotros vemos a lo que es mapa geográfico y vemos que justamente si yo tengo buenas bases de entender cómo funciona un signo cómo funciona una definición pues la voy a sacar sin mayor problemas qué tal esas tres preguntitas de análisis textual cómo las vieron sorprendidos difíciles complicadas cuéntenme cómo las vieron chicos ok los demás cómo las vieron son de cierto análisis cierto y vuelvo y digo esto fue lo que le pasó la semestre pasado en la nacional entonces por eso hay que estudiarlo bien y bien estudiado listo con respecto a la tercera a la respuesta de la tercera pregunta en este caso basado en lo que decía el texto personalmente como yo no soy el de textual me inclinaría que es la sí pero habría que verificar con la profesora para que eso se listo muy bien chicos ahora esta hablemos esta es una pregunta que cómo la sienten esta silla es del área mía es de matemáticas cómo ven esa pregunta si ustedes la ven así dicen ok está fácil pero qué le hace falta a esta pregunta de matemáticas para que yo pueda sacarla ah chicos si yo más info y dónde va a estar la info va a estar en el texto en este texto que aparecían los 10 párrafos iba a estar el párrafo específico que miren por acá está 60 mil especies de unas 8 mil especies diferentes de la flora nacional ahí estaba ahí estaba la información con la cual yo podría corresponder esa pregunta ahí está si ven y a partir de eso créanme que es usar una simple regla de tres y salió la pregunta ven chicos entonces de eso es lo que nosotros estamos hablando bien no solamente se pasa al final y se pasa a las personas registradas en la conferencia y se pasa después listo David entonces al final yo voy a pasar una clave para cual esto solamente entonces ahí se pasa antes no se pasa porque mucha gente se registra y no asiste entonces yo premio eso es algo conmigo yo premio a quien se esfuerza quien de pronto dice ay no de ánimos entonces a veces esto bien entonces esta otra preguntita que nosotros vemos por acá esta era la de trigonometría acá les hago una pregunta ¿cuál es? seno coseno tangente ¿con cuál se resuelve esa pregunta? seno coseno o la tangente Daniel dice que coseno Sebastián dice la tangente ok nadie dice seno ¿se olvidaron de amigo el seno olvidaron al seno el seno pobrecito le hacen el feo ¿qué les hizo de daño el seno? para que se olviden del seno todo ahora dicen que la a bien bien chicos entonces vean que esa pregunta necesitaba un conocimiento elemental de trigonometría y justamente entonces ahí se estuvo entonces ahí se tuvo digamos ese conocimiento vital de trigonometría con lo cual nosotros nos dábamos cuenta que la respuesta se acerca a la B y listo usando un coseno simplemente ¿por qué no se puede ser seno? porque no tengo la altura del árbol porque por ejemplo digamos no se podía utilizar la tangente porque no tenía la hipotenusa me están preguntando la hipotenusa y pues de pronto si yo no tengo la altura que es el cateto opuesto va a tener dificultades y a partir de eso entonces puedo sacar esa pregunta si uno se asusta piensa que de pronto es difícil pero realmente miren que inclusive nosotros ahí la pudimos sacar entonces son ese tipo de cosas que quiero enseñarles en matemática que vean que las preguntas son sencillas están acá están aquí claves vea esto está aquí esto está acá esto está allá esto es lo que más o menos hay que hacer piensa por este lado ¿por qué no se puede hacer esto? ¿por qué no se puede usar el seno? ¿por qué no se puede usar esto? y de esa forma si a ustedes les llega a aparecer otra pregunta relacionada ahí ustedes la sacan y listo bien ahora entremos en el área de ciencias de ciencias naturales ¿qué es el algodón? como tal celulosa ¿qué es la celulosa? entonces uno diría pero uy carajo ¿qué es la celulosa? ¿no? ¿o qué es el almidón? uno siempre escucha ¿dónde ha escuchado uno en la vida el almidón? almidón de yuca almidón de papa almidón del arroz cada vez que ustedes lavan el arroz están soltando almidón entonces son aspectos que son claves que son vitales y que preguntan en la universidad nacional y que realmente no son tan complejos si empezamos a relacionarlas con lo que comemos día a día entonces en este caso por ejemplo si yo conozco muy bien por ejemplo que es la celulosa o que es el almidón entonces yo puedo saber diferenciar lo que sería entonces el componente principal del almidón y el principante del almidón que el maíz más de todo va a tener el almidón y el almidón pues celuloso listo bien listo listo esta otra preguntita de matemáticas este es un tema que yo llamaría en peligro de extinción cuando hice cuando hicimos la conferencia pensamos que era nuevo pero no este tema es peligro de extinción quienes hayan hecho esta pregunta con anterioridad se habrán dicho cómo se resuelve esta cosa como así me toca plantear los cubitos y demás esta pregunta les aseguro que en muchos lados habían olvidado que existe pero esa pregunta ¿saben cuándo fue que apareció? ¿hace cuánto fue que apareció? hace casi 20 años entonces hay gente dice no es que los exámenes viejos no hay que estudiarlos que porque esto hace 20 años había una pregunta de este estilo y volvió en forma de fichas en forma de cubos entonces vean que si estaba la pregunta no era tan nuevo era un tema en peligro de extinción no es un tema extinto es un tema en peligro de extinción listo muy bien esta otra de matemáticas que por eso fue que la bautizaron ese examen es el más difícil del mundo no chicos este mismo círculo solamente que cambiaba que era lo que pedían ya había aparecido 2018 1 exactamente lo que tenían que hacer simplemente era que en vez de estar utilizando pues unas fórmulas complicadas saber simplemente cuánto era el área de un círculo y a partir de eso pues hacía la equivalencia en radianes y con eso lo comparaba con la sector circular y listo y ya con eso a partir de un ángulo de 60 la proporción en radianes de 60 se sacaba muy fácil y listo simplemente era esto menos esto y ya luego les explico cómo sacar esa pregunta de una forma fácil y ustedes dicen a lo bien eso era así de fácil no jodas como así en serio y esa pregunta a mucha gente le pareció complicada por eso mismo bien esta es otra que asusta díganme díganme si bien uy como así que me toca resolver me toca resolver racionales me toca resolver esto como así que toca despejar realmente lo único que tenían que hacer era despejar el valor de x se puede despejar de una forma sencilla y sale y sale bastante sencillo en equivalencia de z entonces vean que realmente digamos las preguntas parecen difíciles pero no lo son entonces ahorita eso es lo que nosotros no porque sabes porque no alcanzo porque hay más preguntas que debo mostrar y tengo que mostrar bastantes más cosas entonces no alcanzo a profundizar muchas preguntas por eso mismo porque justamente la conferencia es que preguntaron el semestre pasado entonces luego en otro espacio cuando ya estemos en el curso cuando estemos en todo eso ahí sí profundizo y cuando veamos esto se van a dar cuenta y yo les enseño cómo resolver esa cada una de esas preguntas bien volvemos nuevamente a ciencias naturales quienes van para medicina chicos los médicos nuestros amigos médicos dime así por acá levantaron harto las manos muy bien listo chicos entonces esto es pregunta clave de médicos porque va a ser unas preguntas que a veces que a veces aparecen en el examen que son sobre áreas de medicina áreas del cuerpo humano pues no de medicina sino en general del cuerpo humano y van a tener que saber esos conocimientos si uno quiere saber por ejemplo buenos puntajes en ciencias naturales en este caso nos está diciendo que los lípidos y cómo es lo que se conocería esto que tendría que ver ahí cuál creen que ustedes sería hiperglicemia o hipoglicemia esa pregunta por qué no sería por qué no sería hiperglicemia si una persona que sufre del azúcar también suele tener lípidos alias lípidos gorditos una persona con lípidos sufre de gorditos entonces por qué no sería hiperglicemia listo todos me contestan la B pero por qué por qué es la B por qué no puedo por qué no descarto por qué no porque están hablando del colesterol no de azúcar muy bien Vanessa glicemia significa está asociado con la sangre y ese es una pregunta que perfectamente si ustedes saben raíces etimológicas la sacan pero volando hiper es mucho de esa forma A y D quedaron descartadas y de esa forma les queda entonces hiper hiper glicemia hace referencia justamente a cómo una hormona que pueda controlar todo lo del azúcar y el colesterol entonces tiene que ver justamente con el aspecto de los lípidos en la sangre ahí nosotros entonces vemos que la respuesta facilito salió la B inclusive con obteniendo conocimientos claves no necesitamos sabernos por ejemplo el punto de creación de la del azúcar o el punto que cuál es el colesterol de baja densidad de alta densidad sino que simplemente con el hecho de saber qué significa hiper y sobre todo la diferencia entre glicemia y colesterol ya nosotros la sacamos muy bien entonces son preguntas que si uno lo sabe le suman y le suben puntaje en biología ahora esta otra preguntita esta es una pregunta de química muy frecuente muy frecuente que suele pasar por ejemplo que es el estado de oxidación y cómo va cambiando el número de electrones dependiendo si se oxida o si reduce es un sistema de óxido reducción es bastante sencillo y con la profe Danca eso lo van a sacar muy bien y realmente solamente es el hecho cuánto es lo máximo que se puede sacar en un área puede sacar en ciencias puede sacar hasta 19 hasta 18 pero depende de cómo le haya ido la mayoría ¿listo? entonces ahí nosotros vemos que esto se puede sacar fácil ¿el truco cuál es? les voy a dar el truco miren el hidrógeno miren el oxígeno el oxígeno trabaja con menos 2 y a partir de con eso sale facilito entonces ahí con eso pueden averiguar cómo está cambiando los diferentes átomos y los electrones bien esta ya la hemos visto ahora yo tenía acá la de física ok la de física no estaba ahorita les muestra la pregunta de física hablemos de sociales ustedes ¿qué tal son para sociales? bien mal ¿cómo les fue? son decentes saben de historia sin fechas bien ok y resulta chicos que sociales es un área que realmente la gente ignora mucho pero es un área que bien hecha puede catapultarles el examen porque es un área donde es bastante fácil sacar puntajes de 13 14 porque la gente se equivoca mucho más que en matemáticas a veces entonces a sociales hay que prestarle mucha atención esta fue una pregunta de lógica que ¿cómo se desenvuelven ustedes con la lógica? bien o mal ahí Stephanie dice esto Urek por ahí se puso triste no no pero chicos la lógica es sencillita entonces de esa forma entonces ustedes van a ir sacándolas el simple la lógica es traducir expresiones a símbolos y ya saber que cómo se leen cómo se conectan y de esa forma se van sacando bastante sencillos entonces nos dice la falta de fe en los principios es propio de los educadores de carácter la falta de fe en los principios es propio de los teóricos del cuidado la falta de fe en los principios es propia tanto de los educadores del carácter como de los educadores del cuidado ¿eso a qué les suene? les está diciendo una opción o la otra o les está diciendo y les está diciendo y o les está diciendo llueve y luego relampaguea o relampaguea yo la llueve o en este caso la falta de principios es propia y en consecuencia es falta de carácter de los teóricos del cuidado les está diciendo eso ¿seguros? exacto entonces es una y porque dice que la falta de fe en los principios es propia tanto de los educadores del carácter como de los teóricos del cuidado entonces ahí está entonces vean que realmente era simplemente saber leer los enunciados saber que si están en la misma jerarquía y con eso simplemente saber si decían una era la consecuencia de la otra yo tenía dos opciones si ponía la otra también tenía que pasar la otra y viceversa y por eso nos quedamos con la opción de entonces la lógica chicos es un área que estudiada bien les va a dar muchos puntos porque en ese caso la de la les va a dar muchos puntos porque es algo que la gente ignora mucho y que realmente cuando yo la leo bien no es tan complicado ¿ven? entonces ahí vemos otra preguntita que les salió a los chicos ¿cómo les va con filosofía? en el camino ustedes chicos ok las doctrinas filosóficas son bastante jugosas ¿no? son como ambivalentes por ahí entonces aprovechen en el curso que tienen un filósofo en el curso un filósofo que sabe muy bien exactamente por qué sería una respuesta o por qué sería la otra epistemológica es conocimiento axiológica es algo que ya tiene verdad hablaría si es la c pero a veces esas preguntas son tramposas habría que ver si es la estética o si es la ética uno se arriesgaría a pensar que es la ética pero yo como yo no soy de sociales yo soy de matemáticas de biología no me arriesgaría a decirles que la respuesta es la C sino que cuando ya tengamos acá el profe de sociales podamos confirmar ¿bien? listo entonces y por última historia ¿qué tal historia en cuanto a fechas chicos? resulta que parte de los textos en sociales a veces involucran el uso de textos históricos en este caso hablaban sobre los cimarrones ¿qué son los cimarrones? ah chicos no ni idea ni idea que serían los cimarrones los cimarrones ¿han visto la película de Quentin Tarantino de Django? ¿no nadie la ha visto? ok ahí se llevan tarea Django de Django pero no se pronuncia la de sino Django resulta que una persona cimarron eran los negros que escapaban que de la esclavitud se volaban esos eran los cimarrones y luego se agrupaban en la película pues justamente había un negro que pues se escapaba obviamente luego lo compraban y lo liberaban y entonces eso es lo que uno consideraría un cimarron los cimarrones eran negros que se escapaban y pues justamente durante un tiempo en la corona española cuando fue que conectaban esos hechos cuando ustedes vayan a ver estas preguntas de historia en la universidad nacional muy pocas veces les va a preguntar sobre fechas si puede ocurrir una que esté fechas pero que por lo menos ustedes se ubiquen espacialmente no vayan a decir por ejemplo que la primera guerra mundial fue en la edad media ya uno sabe más o menos si se ubica con hechos claves y a partir de eso uno se viaja en el tiempo entonces esas son otras preguntas que a veces por ejemplo salen en sociales pero yo les aviso una cosa chicos historia está en peligro de extinción porque les digo que historia está en peligro de extinción es una prueba es una parte del examen en sociales que casi ya no salen preguntas últimamente han salido muchas preguntas sobre análisis filosóficos sobre lógica le han subido mucho a la lógica y le han subido a veces también a eventos sociopolíticos y geopolíticos ejemplos hablar sobre ejemplo porque israel no es un estado legítimo literal o sea eso fue un examen eso fue un examen de hace un año más o menos que porque se creía que israel no era un estado legítimo algo que antes no pasaba últimamente ha pasado y ha quedado de a poquitos en desuso la historia en el examen no quiere decir que haya desaparecido sino que la cantidad de preguntas en proporción es bajita como 2 de 20 a veces solo una de 20 o 3 de 20 cuando antes digamos llegaba a ser 7 preguntas 8 preguntas relacionadas a esto ojo ahí y ahí les boto un dato importante si no lo sabían ¿cómo sintieron imagen este semestre? fácil difícil los que lo presentaron pesado suave listo fácil ¿cómo les fue? en puntaje sacaron 12 13 bien si sacaron 13 les fue bien exactamente esto era lo que yo quería hablarles un nuevo tema esto de las familias formales eso es un tema que no había salido con anterioridad y literal era como espera ¿qué? ¿cómo así que les pusieron emojis y o sea todos nosotros habíamos dicho como que carajos ¿cómo así que emojis? y uno decir como ¿qué? pero entonces me puse más o menos a consultar que era lo de las familias formales y llegué hasta el momento a la conclusión que lo más semejante a las familias formales son de esas pruebas psicotécnicas donde a veces les dicen encuentre el que sea diferente a las demás figuras eso es lo que hace referencia eso si es aproxima pero nunca lo habían hecho con emojis con caritas eso si es nuevo ni siquiera en las pruebas porque si es eso entonces resulta que eso es un tema que hasta el momento vamos a bautizar como especie nueva así como en biólogos especie nueva y que no había salido antes entonces que como así nos dice margarita en esas pruebas lo que intentan básicamente demostrar es como diciendo bueno tú ves como cierta cantidad de caras que tienen relación pero hay una que está totalmente diferenciada totalmente diferente entonces eso es lo que tienes que buscar el patrón que sea diferente entonces es un tema que desde ahora ha empezado a salir últimamente lo cual es curioso 2023 uno no vi que saliera porque por ahí lo tengo entonces el término familia formal es un término que dice que bastante curioso por el camino listo otra cosa importante y este es un tema que había aparecido con anterioridad por ejemplo fue este tema de lo que era los locos y como entonces expresaban una un concepto eso era una pregunta que había aparecido pero hace muchísimo muchísimo tiempo donde había una pregunta que decían generosidad sinceridad y que mostraban como ciertas imágenes que se relacionaban y que expresaban como cierta conoce cierto como cierta relación así sea semántica así sea digamos simbólica y demás entonces son preguntas que hace bastante tiempo pero bastante tiempo no eran frecuentes porque le habían dado mucha 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 importancia y mucha antelación a todo lo que eran los sólidos esos sólidos habían aparecido han aparecido desde la historia pero entonces en ese tiempo hasta hasta recién entonces empezaron a aparecer estas nuevas preguntas entonces ahí va a estar por ahí ahí les voto el dato de que volvieron a aparecer bien este tema también esta pregunta por ejemplo fue una pregunta que apareció bastante raro es una pregunta que aparecía en los exámenes de antes del 2010 que a ustedes les decían haga un caminito siguiendo tales instrucciones que se mueve tanto al norte se mueve tanto al sur se mueve tanto al oeste se mueve tanto al oriente y les decían cuál es el punto final ese es un tema que estaba en desuso como lo que yo les decía estaba en peligro de extinción pero volvió otra vez a aparecer entonces para que le echen un vistajito en el camino ahora conociendo estas novedades que ha traído el último examen obviamente eso no simboliza profe pero no salieron las otras preguntas no salieron funciones no salieron sí obviamente salieron más preguntas de estas sino que quería hablar justamente de estos temas que fueron bastante bastante nuevos y que con anterioridad no habían salido de forma frecuente o habían quedado en desuso o que son parece ser que son novedosos para que sepan que uno tiene que estar muy presente cuidadoso con estar utilizando y estar repasando temas que uno considera es que esos temas ya no los pregunten y acá es donde quiero hablar un poquito de ustedes ¿han conocido alguna vez algún aspirante que ya lleve más de 10 más de 7 más de 8 intentos y todavía no pasa? diferente a medicina porque los de medicina a veces se demoran un poquito más que digan no es que yo ya llevo tanto intento tantos estos ¿han conocido por ahí algún aspirante por ahí? sí ya como 8 llevo 3 a medicina bueno digamos en medicina uno entiende porque medicina es esto pero hay una cosa bastante importante que hay que tener en cuenta sí está bien que uno se demore cierta cantidad de intentos en pasar pero eso no significa que si uno está estancado o está subo y baja el puntaje algo está sucediendo en el camino algo está sucediendo que es lo que pasa que a veces personas se convierten en lo que se botiza aspirante eterno porque uno diría hombre se supone que usted ya tanto tiempo tanta experiencia ya inclusive le van a dar el examen le va a dar una tarjetica de cliente frecuente allá en admisiones como allá en el banco popular como nadie está pero entonces ¿qué es lo que sucede? hay muchos factores que involucran que eso suceda y por ejemplo uno que me gustaría hablar y abordar es el hecho de por ejemplo comprender y saber en qué momento uno se equivoca y sobre todo uno cómo reconoce los errores y sobre todo cómo uno sabe que le hace falta aprender un tema porque no está embobadito que a veces por eso es muy importante conocer muy bien todos los temas y no estudiarlos por poquitico con la frase es que ese tema ya me lo sé alguna vez yo conocí un aspirante que llevaba 20 intentos intentando pasar a medicina y en una clase que nosotros dictamos libre ella estaba diciendo estaba yo explicando algo sobre estadística sobre justamente la probabilidad de tirar una moneda si cuál es la probabilidad de tirar una moneda si a mí me cayó cara en el primer lanzamiento sello en el segundo lanzamiento cara en el primer lanzamiento sello en el cuarto lanzamiento me volvió a salir sello en el quinto lanzamiento me volvió a salir sello en el sexto lanzamiento cuál es la probabilidad de que me caiga a mí cara el próximo lanzamiento ¿Qué dirían ustedes? Bien, 50%, 50%. Pero mi pregunta es si ha caído tanto sello, ¿por qué no va a caer otra vez sello? Exactamente. Lo que pasa es que, y eso tiene algo conocido como la falacia del apostador. Hay personas que cuando están jugando y están apostando, por ejemplo en eventos como tirar una moneda, o por ejemplo seleccionar alguna ficha o algo así, que ellos dicen, no, es que ya ha caído muchos sellos, entonces me tiene que caer cara. Nada que ver. Hay la misma probabilidad de que suceda que haya cara, que suceda que haya sello. Y eso es algo que ustedes lo tienen clarísimo. No tiene nada que ver. Que haya, yo puedo haber tirado la moneda 100 veces y me haya caído 100 veces caras, del próximo lanzamiento me puede caer otra vez sello. Hay la mitad y la mitad. Pero es el hecho de, por ejemplo, comprender que yo estoy equivocado y que yo necesito aprender, necesito reforzar algunas bases para comprender eso y entender el error. Y entonces esta estudiante, me acuerdo que me decía unas cosas que aparecían que nada que ver, que decía, es que eso es una racha, es que eso es que la moneda tiene racha, es que no sé qué, es que no sé qué. Y combinando cosas que no tenían nada que ver con lo que se conocía como la falacia del apostador. Y eso es grave, porque en un examen es cuando a uno le dice, por ejemplo, es que no están preguntando su opinión, su opinión no importa en un texto, en un examen de admisión, su opinión no importa nada. La opinión es la del autor, lo que dice el autor, no lo que usted opine. Lo que usted opine, pues vaya ahí. Y no se haga origami con lo que usted crea que piense, pero es que no me importa lo que usted piense. Y eso pasa mucho en textos, en filosofía, y eso impide que una persona saque el 800 que necesitamos sacar para medicina, saque el 900 que necesitamos para sacar y con total seguridad, y se quede en el mismo hueco estancado. Y eso es lo que se bautiza el aspirante eterno. Y uno lo reconoce en ese estilo cuando empieza uno a decir, ese tema ya me lo sé, eso ya lo estudié, eso yo solamente necesito repasar geometría que esos temas estos. Y acá, chicos, y uno les pregunta, ¿por qué usted no ha estudiado, por ejemplo, estos temas que fueron un poco antiguos? No, es que ese tema no va a aparecer. A ver, tome, y apareció en el examen pasado. No es que, por ejemplo, eso de lógica proposicional, eso no va a aparecer. Pregunta de lógica proposicional. No es que, por ejemplo, estos temas que tengan que ver con relaciones y familias, eso ya no va a aparecer. Y nuevamente apareció. ¿Qué es mi consejo? Ustedes tienen un banco de preguntas gigantescos en internet y yo les voy a pasar uno por haber estado en la conferencia. Y hay muchos exámenes con los cuales uno puede estudiar y uno puede repasar. Y sobre todo, si quieren participar en el curso acá, me gusta, por ejemplo, en matemáticas, yo sí procuro enseñar todos los santos temas para que ustedes pasen. Entonces, esa es la idea. Uno estudiar bien los temas, bien estudiados, bien repasados, y que uno no se vuelva otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que ya la universidad lo reconozca. Es como, oh, otra vez, lo de siempre. Entonces, ya le dan la tarjetica de cliente frecuente. Entonces, esos son algunos consejos. Segundo consejo, no solamente estudie los temas que vieron en el semiexamen pasado. Aquí, esta conferencia, no intenta decirles, estos son los exclusivos temas con los que tienen que estudiar. No, esta conferencia dice, alerta, porque hay novedades en los temas del examen. Pero con anteriores temas, no es que me los vaya a echar a las petacas. Ejemplo, ¿qué tema los que han presentado el examen los últimos dos no ha aparecido en matemáticas? ¿Qué tema no ha aparecido? Hay un tema clave, que antes aparecía mucho, y ya no ha aparecido. ¿Qué tema no ha aparecido? ¿Qué tema no ha aparecido? ¿No tiene algo como clave? Ah, dale como clave. ¿Qué tema no ha aparecido? Cuéntenme, chicos. ¿Lo han explorado por acá? No, funciones salió el semestre pasado. Conjunto salió el semestre pasado. Combinación salió hace un año, pero salió. Es un tema más grande. Estadística de probabilidades y casi suele tener baja aparición, pero no significa que no salga. Pero sí. Lógica proposicional salió. Les acabo de mostrar una pregunta. Logaritmos salió. Justamente el semestre pasado. Háganle a ver que ya se van acercando. Pista. Es un tema que enseñan en décimo. Polinomio salió. Funciones salió. Ya le pegaron. Geometría analítica. Y en geometría analítica puntualmente exacto. Por ejemplo, unas elipses. Figuras cónicos, por ejemplo, paraolas. Esos en los últimos dos exámenes no han aparecido. Pero entonces, pregunta. Que ya ustedes se llevan y que de pronto, si tienen amigos, van a discutir. Si un amigo les dice, es que no estudie figuras cónicas, porque eso no lo preguntan. No ha aparecido. ¿Qué le contestarían ustedes? Como, bueno, pues si no quiere estudiar esto, pero yo sí quiero pasar. Como, hermano, ¿quién quita que pronto salga? Primero, uno coge, así como ustedes han visto en chompiras, así, no sé si ya estoy muy viejo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los rateros que cogía el chompiras con botija? Y entonces llegaba, lo peinaba, así con esto y ¡pah! Resulta que no, chicos. No significa que eso no vaya a aparecer. Resulta que sí puede aparecer. Que no haya aparecido no significa que no vaya a aparecer. La analogía de la moneda. Que haya caído cara, que haya caído sello, no significa que vaya a caer otra vez cara o que vaya a caer otra vez sello. Ahí la misma probabilidad. Entonces, por eso el consejo del tío Filomón es, no solamente estudie los temas de los últimos exámenes, sino también échese una pasadita por un buen temario. Un buen temario y esto. Y lo tercero es el hecho que corrijan las preguntas que ustedes hacen. Hay gente que dice, es que yo me hice mil preguntas, mil preguntas de la UNAL. Y solamente verifica, está la B, ah, no, yo puse la C, está la C, no, era la A. No, la idea no es solamente que ustedes lleguen y solamente digan esta, ta, 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 porque ahí no hacen nada. ¿Cuál es la idea y cuál es lo que a nosotros nos ha dado muchos éxitos? Usen algo que se conoce como la bitácora de preguntas. ¿Qué es la bitácora de preguntas? Entonces, ustedes crean un formato indicando la pregunta, justifiquen cuál es la A, la B, la C o la D, por qué era la A o por qué era la B y por qué las otras no. Especifiquen el procedimiento, indiquen qué tanto dominio tienen y a partir de eso ya expliquen por qué era la respuesta correcta. Ese formato ha sido muy efectivo. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un profesor, yo puedo literalmente resolverles las mil preguntas, de hecho, pues ahí les cuento. Voy a resolverles mil preguntas, sí, pues mil preguntas, una A, pero sí, sobre todo, uno no hace el procedimiento por su cuenta. Especifiquen el proceso metacognitivo de entender, ah, ahora sí, ya entendí. ¿No han visto el video? Es como, ah, ya por fin entendí que aparece un audio. Así chistoso, así chistoso, en una clase, y es el hecho de ustedes personalmente entender. Es lo mismo que una analogía que yo siempre hago. Si una persona, por ejemplo, no sé, Nairo Quintana, solamente salió a montar bicicleta un día, entonces ya con esa vez que salió a montar bicicleta todo el día, ya mejor dicho, entonces ya con eso ya se gana el Tour de Francia, se gana todos los tours de Italia y todo es más. No, es de la constancia y el de saber practicar y el de saber entrenar. Si yo, por ejemplo, les enseño tutoriales de cómo nadar y resulta que a ustedes se les vara un avión en pleno océano y no saben nadar, solamente con tutoriales ya aprendieron a nadar, ¿no? Toca hacer uno. Esto, a pesar de que ustedes, literal, que las clases las de Michael Fiss, o por ejemplo, que haga una clase, el Doctor House, que les enseñe, así se hace una operación de corazón abierto. Entonces, con solo ver la operación del Doctor House, entonces ya con eso ya pasea, ya puedo hacer una operación de corazón abierto. No, le toca hacerlo a uno, así uno la embarre, así uno esto, hasta que lo domine. Entonces, eso es muy importante para que uno logre dominar todo eso y sobre todo practicar. Y eso es algo que, por ejemplo, hay que hacerlo, obviamente, nosotros en el curso y en la academia siempre los vamos a asesorar y siempre vamos a evitar que usted tenga que darse tan duro en los errores. Pero sí toca hacerlo porque es la única forma en la cual nosotros vamos a procesar lo que estamos entendiendo. Listo, bien. Exacto, de hecho, sí. Entonces, sí, hay que ser un poquito obsesivo. Ahora, bueno, ya para ir terminando un poquito, ustedes pueden decir, no, profe, pero en esos temarios a veces, he visto temarios en Internet que están o muy perdidos o muy mediocres o hasta cosas malas. Entonces, hay uno que yo he visto y lo he corregido incontablemente es porque hay un error gravísimo que son los compuestos asfálticos y llevan tiempo y de él, y todavía delen y siguen ese archivo ahí. Que ponen figuras literarias con gramática, eso nada que ver. Nada que ver gramática con figuras literarias. Eso es como decir que el gallo es un pescado. En fin, el punto es que hemos escuchado sus súplicas y nosotros aquí estamos diseñando un proyecto que es una guía de estudio. Es una renovación a blogs como analizando el examen o analizando el blog de la YACHO, pero actualizados a 2024. Y es una guía que ya está empezando a dar sus vías en Notion. Y es una guía que nosotros hemos llevado a estar desarrollando ya artico a tiempo y gracias a los monitores que eso va a estar disponible en el Classroom de Cortesía. Todavía no lo hemos terminado, pero ya vamos entonces acá a esto. Y, por ejemplo, los filomoncitos así para que lo vean bien bonitos, bien, como dicen ustedes, bien aesthetic, bien asterisco, bien asteroide. Bien bonito para que agrade a la vista. A mí me encantó mucho esta imagen cuando lo hizo Heidi, una de mis monitoras, y me encantó. Entonces, me encantó como ella lo puso y me encantó como puso los temarios, me encantó eso. Entonces, es una guía que efectivamente van a encontrar en el Classroom de Cortesía. Y también lo recomiendo muchísimo, sobre todo, que nos sigan mucho en redes, porque también si necesitan el temario ya mismo, en Instagram nosotros ya está subido. O sea, entran a Instagram y ahí está subido el temario. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un análisis que yo hice para matemáticas, donde el 20% del examen suele ser aritmética. Entre el 25% hasta un 40% de su variedad de examen-examen va a ser álgebra. Entre geometría va a ser entre un 15% máximo un 30% y geometría incluyendo lo que sería analítica y euclidiana. Euclidiana es la de toda la vida. Y la analítica es todo lo que tenga que ver con el plano cartesiano. Cálculo, eso se puede distribuir entre funciones y, aunque no lo crean, han aparecido preguntas de cálculo. Quien les diga que no preguntan derivadas, quien no preguntan optimización, les está mintiendo. Es una pregunta, pero esa pregunta puede significar la diferencia entre pasar a medicina o no. Entonces, mejor tenerla presente. ¿Listo? Y bueno, chicos, pues... ¿Dime? ¿Dime el proceso? Dime. Dime que por ahí escuché ahorita una voz. ¿Estás por ahí? Bueno, listo. Entonces, esto. Y nada, chicos, pues en general quisiera nuevamente invitarlos a que hagan parte del curso nuestro, a que estén acá. Así es como nosotros trabajamos, siempre con risa, siempre con todo, siempre buscando sobre todo las investigaciones para entregarles la mejor cantidad de contenido posible. Entonces, si ustedes quieren participar en nuestro curso que arranca el día de mañana, yo ahorita ya mismo les envío la factura y los meto a la plataforma y les hago la inducción rapidita. Y entonces vamos a ver mañana, desde mañana empezamos ya nuestra clase. Y este es el horario con el que nosotros vamos a trabajar. Se van a ver conmigo en matemáticas, lunes, miércoles y los espacios extras. Y el jueves conmigo en biología. Y con los demás profes, pues así les muestro el horario. No sé si tengan alguna otra pregunta, quieran saber alguna pregunta más sobre el curso, si algo más con el contenido. Entonces, quedo atento. De más, ¿qué tal les pareció la conferencia? ¿Sabían esos temas? ¿Les gustó? ¿Qué tal les pareció? Listo. Nosotros tenemos todos los métodos de pago. Entonces, ahí yo les paso, pues digamos acá los métodos de pago en el mensaje, pero yo luego les mando, este es el formulario de inscripción con el que ustedes pueden registrarse al curso y estar con nosotros ya en el curso que vamos a estar dictando desde mañana hasta el 19 de abril, todas las semanas así, día a día preparando talleres, todo lo demás. Y pues así, entonces. ¿Listo? Perfecto, Mayri. Pues acá te damos entonces la bienvenida. Y a todos los demás, estos. Al correo se manda el Classroom de cortesía. ¿Listo? Entonces es un Classroom chiquito, es un Classroom chiquitico en donde pues nosotros ahí tenemos como tal esto. El curso en este momento, ya te digo, el curso en este momento está costando, lo devuelvo acá, tutututututututututututututu, ya quedan los últimos cupos, nos tocó subir un poquitico de precio. En este momento el curso está costando 4.50, se puede pagar o de contado o se puede pagar a cuotas y recibimos cualquier medio de pago, incluidos tarjeta de crédito, Paypal y demás. ¿Listo? Si ustedes dicen que, por ejemplo, se inscriben y se rellenan el formulario, entonces, yo entonces ya con eso les habilito accesos y demás, y ahí les doy un poquito en caso de que de pronto digan, bueno, está bien, deme un poquito más de plazo de espera, deme un poquito más de esto, yo les digo, bueno, está bien, yo le doy entonces un poquito más de plazo de espera para que entonces usted pueda participar en el curso. Y si ya, digamos, ustedes dicen, no, es que me está quedando bien difícil levantarlo de estos dos cuotas, pueden hablar conmigo y yo ahí hablo con Sara, hablo con la otra directora, y puedo aumentar entonces el número de cuotas, pero en casos personales, ¿listo? Entonces, si también quieren hablar conmigo, quieren hablar con Sara, y también pues participar en la semana de inducción, a cuotas entonces quedaría cada cuota a 225, la primera se paga para apartar, y la siguiente se está pagando a máximo a inicios de febrero aproximadamente, ¿listo? Entonces ahí con eso, entonces ya quedas con eso, el curso queda para toda la vida, todo el acceso queda de forma vitalicia, entonces, por ejemplo, no es como una plataforma que es como un ratico, seis meses, ¿no? No, el curso se queda para ustedes, les queda para la universidad, les queda esto, y aparte quedan como ingresantes de la red de Filomoncitos. Entonces, eso en particular es lo que nosotros queremos mostrarles, y queremos invitarlos a que nos acompañen durante todo este proceso. Ya los chicos que se inscribieron, pues arrancamos mañana, ya arrancamos con esto, y sobre todo, pues si de pronto quieren seguir viendo más de nosotros, en la próxima mañana, y desde la próxima semana, va a ser semana abierta, y va a ser semana de inducción. Entonces, vamos a darte más esto, y de esa forma entonces ustedes, para que entonces participen, ingresen, estén participando con nosotros y demás. Entonces, va a estar muy interesante, para que entonces participen. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería, pues, todo por ahora. Entonces, por eso pregunto si tienen alguna pregunta. Nuevamente, si quieren charlar conmigo, si quieren charlar y preguntar más sobre el curso, acá les dejo el contacto de WhatsApp, y si quieren ya de una vez inscribirse, para que ya mismo yo les dé acceso, y ya les envíe los correos, y ya les habilite plataformas, entonces esto, y pues ahí, en lo largo de esta semana, yo les puedo flexibilizar en tiempo. Hay para que se les aplique el cubito. Bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna otra pregunta que tengan? Más preguntas, más preguntas, ya para finalizar la conferencia de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Quieren que sigamos haciendo más conferencias? Esta es la segunda conferencia que hicimos. La primera conferencia ya está disponible en Facebook. Esta fue la segunda conferencia, que fue qué temas preguntaron. La próxima conferencia va a ser, por ejemplo, cuál es la diferencia entre ICF y UNAL. La próxima conferencia va a ser, por ejemplo, métodos de estudio para la UNAL, ya estrictamente hablando. Otra puede ser ya temarios puntualmente de la UNAL. Acá nomás fue como la introducción de las preguntas. Y va a quedar grabada en YouTube, pero en YouTube se sube después. ¿Listo? Entonces, en YouTube. Y síganos, por favor, en las redes para seguir trayendo más contenido e inviten a sus amigos y conocidos para que participen acá con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas es bastante importante. Síganos, muchachos, y pues ahí están presentes. ¿Vale? Entonces, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Todo por correo, Dávita. No enviamos nada por las conferencias. El link se envía si se registraron en la conferencia. Entonces, ahí va a estar entonces, ahí. Y se envía a medida de las conferencias. Entonces, en el link que se registraron... Ojo, aclaro una cosa. El link no lo vamos a enviar ya mismo. Porque vamos a... Ahorita hay varias personas que se inscribieron para el curso. Entonces, ahorita, pues, primero las inscribo a ellas y luego... Y, pues, yo voy cuadrando todo lo demás. ¿Listo? Entonces, eso sería. ¿Vale? Entonces, el material sí se va a demorar un poquitico más... Más bastante, a lo que terminemos procesos de matrícula. Pero entonces, ahí ya con eso, entonces... Ahí, téngalo presente y sigan asistiendo y sigan demás. Entonces, pues, nos vemos mañana. ¿A quién es esto? Y ya a los chicos, pues, nada. Pues, dales la bienvenida como tal. Entonces, mañana nos vemos. Listo. Chao, chicos. Chao, muchachos. Chao. 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 ¡Gracias!